Bueno, hoy tenemos con nosotros a un buen amigo, colega, uno de los pioneros en todo esto de la marca personal. Bueno, él de hecho empezó con marketing personal, ¿verdad que sí, Pablo? Sí, y tuvimos conflicto con el término. Bueno, está con nosotros Pablo Adán Micó, que me gustaría que él se presentara, pero luego vamos a seguir hablando. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que es liderazgo por valores versus liderazgo por cojones. Lo digo así bajito y por escrito no lo pondremos, lo de co, sino que pondremos unos puntos suspensivos porque creo que todo el mundo lo entenderá, ¿verdad, Pablo? Así es, así es. Repetiremos la palabra pero no la dejaremos escrita. Exacto, exacto. No vaya a ser que las censuras de diversas redes sociales acaben con una entrevista que promete ser interesante. Bueno, Pablo, ¿quién es Pablo Adán? Bueno, Pablo es una persona sobre todo curiosa de la vida y muy autocrítica, lo que me ha llevado a explorar diferentes caminos. Ante todo soy un explorador y un curioso de la vida y procurando siempre ir a contracorriente porque verdaderamente cuando exploras es cuando te das cuenta que lo formal y lo políticamente correcto muchas veces es simplemente una capa de marketing más que algo con profundidad. Pero bueno, fundamentalmente eso, un curioso de la vida. Bueno, contaros que con Pablo nos conocimos porque cuando montamos Soy Mi Marca en 2010, él fue la primera persona en ponerse en contacto con nosotros, con Jordi Cullé y conmigo, para formar parte de esto, ¿no? Y entonces se abrió Soy Mi Marca Valencia. Tuvimos más o menos éxitos porque la cosa, es verdad que fuimos, yo diría que excesivamente pioneros con esto y el concepto no estaba arraigado como lo está ahora. Esto es verdad. Hubo un componente de riesgo importante. Fuimos un poco como estos barcos que rompen el hielo, ¿vale? Para que puedan pasar los otros. ¿Se llaman rompehielos? Nunca lo he sabido. Sí, sí, sí. Pues fuimos un poquito rompehielos, creo, ¿no? Una buena forma de expresarlo, Guillermo. Una buena forma de expresarlo. Sí, sí. Ahora es verdad que el concepto está más consolidado, pero también está más prostituido en el sentido de que mucha gente atribuye la marca personal solamente al coaching o solamente a las redes sociales o solamente a ser famoso, etcétera, ¿no? Con lo cual... Al gimnasio. Exacto. Incluso algunos, algunas veces he puesto marca personal, he puesto buscar por imágenes y me salen tíos tatuados porque, claro, no dejan de ser marcas personales al final. Eso es, eso es. Por lo menos hemos hecho que el término esté implantado. Demasiado, pero implantado. De hecho, hace poquito estuve comiendo con nuestro común amigo Andrés Pez Ortega y él me decía que ya no usa el término marca personal, que utiliza estrategia profesional porque dice, claro, es que en marca personal se ha metido todo el mundo. Esto es como el coaching, ¿no? Al principio te acuerdas que todo el mundo era coach, levantabas una piedra y salían varios, ¿no? Entonces, sí que... Yo suelo utilizar más personal branding porque al final no deja de ser el proceso de gestión, que es un poco en lo que yo creo que soy especialista y tú también, ¿no? Entonces, yo en marca personal quizá no porque sería más el resultado. Entonces, esto lo controla cada uno. Pero en personal branding, que es como proceso, yo creo que sí que nosotros podemos un poco tener cierta, no sé, autoridad, por decirlo así. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues hoy hablamos de, como decía al principio, de un tema interesante que es liderazgo por valores versus otro tipo de liderazgo llamado liderazgo por cojones o por autoridad o porque yo lo digo, porque yo lo valgo, por lo que tú quieras. Y es una situación, estuvimos hablando con Pablo el domingo pasado, es una situación que, por desgracia, vemos muy a menudo en muchas empresas. Es decir, que las empresas que están un poquito más puestas en el siglo XXI, es verdad que están liderando por valores, pero muchas otras, pues todavía siguen a la antigua osanza, ¿no? De esto se hace así porque lo he hecho siempre, porque yo lo digo, porque yo lo valgo, etc. Entonces, si intentamos definir de forma no académica el liderazgo por valores, ¿hacia dónde iríamos, Pablo? Bueno, yo creo que el liderazgo por valores tiene que ver, y lo comentábamos en la previa, con un propósito corporativo. Hay un propósito corporativo que ve ese más allá de lo que es el mercado, el producto, el consumidor, y que establece unas relaciones sociales con las comunidades o con las personas, y de ello deriva un compromiso. Ese compromiso se transforma en una serie de valores que es, básicamente, no son solo creencias, como dicen mucho, sino que son normas de comportamiento y actitud que rigen mi relación con las personas y con mi entorno, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora entraremos en más matices, pero yo creo que esa es la definición. No me siento cómodo en las definiciones políticamente correctas. Bueno, no, no, pero me gusta mucho más eso. Porque hay muchos matices, pero los vamos a ir sacando ahora. Bueno, sí es cierto que hay muchas empresas que se han destacado por su liderazgo por valores, y yo he tenido la suerte de trabajar para muchas de ellas, y de hecho, para las que no lideran por valores, es muy difícil que tú y yo podamos trabajar. No, imposible, pero es muy difícil, porque ya de entrada no contarían con personas como nosotros. Entonces, esto es una realidad y es cierto que no es algo que podríamos decir como el personal branding, que lo trajeron los americanos, como el coaching, tal cual. Yo creo que los valores han estado siempre ahí. Y siempre ha habido buenos jefes, malos jefes. Estoy hablando ante un experto que escribió un libro sobre el jefe, uno de los mejores libros que yo he leído, Jefe Tóxico. Bueno, el título no es Jefe Tóxico, es un poco más largo, ¿no? Sí, SOS, tengo un jefe tóxico. Ah, SOS, SOS, tengo un jefe tóxico. Sí, una mirada al lado oscuro del liderazgo y el poder en las empresas. De hecho, nuestra charla tiene mucho que ver con eso, porque la toxicidad de un jefe muchas veces va paralela a una cierta falta de valores. Y no es que la gente no tenga valores, sino que a veces, como decía mi socio Jory Coyet, tiene contravalores, es decir, valores negativos. Es decir, ante el valor de la disciplina está el de la indisciplina, ante el valor de la sobriedad está el valor del cachondeo y la exhibición impúdica. Entonces, claro, yo recuerdo en la presentación de tu libro en Lleida, el SOS, tengo un jefe tóxico, que cuando definías este tipo de personas, a mí la música me suena mucho a lo que estamos hablando ahora. Me suena muchísimo. Liderar por valores significa, como tú decías, liderar bajo un propósito, pero es que además la empresa tiene una ventaja. Y es que hoy en día, sobre todo, nuestra generación quizá no, porque nosotros lo que valorábamos era tener un trabajo y ganar dinero y ser independientes. Pero las nuevas generaciones valoran, van un poquito más allá. Y sí que están poniendo en valor, por ejemplo, el tema del propósito en una compañía y los valores, por supuesto. Y un jefe que sea una persona, bueno, una persona que te legue, una persona que ayude emocionalmente a la gente a subir, que forme a las personas, etc. Entonces, es un tipo de liderazgo completamente distinto al del siglo XX. ¿Estás de acuerdo o no, Pablo? Bueno, efectivamente. Fíjate que es verdad que cada vez más no es ningún descubrimiento lo que estoy diciendo y lo que estabas afirmando. Hay más empresas comprometidas con valores, sobre todo nuevas empresas, muchas startups, que tienen un fin a lo mejor exclusivamente financiero, pero que sí que está dotado de un propósito. Lo que realmente me preocupa a mí son, podríamos hablar de dos conceptos diferentes, aparte de lo políticamente correcto. Uno es las empresas que tienen propósito y valores, pero que no lo aterrizan, es decir, se quedan en un marco teórico. Yo muchas veces digo, los valores no son tus deseos, son tus realidades. Entonces, por lo menos hay un caldo para trabajar, es decir, que has comprometido algo, que no estás haciendo llegar ni a tu gente, ni a la sociedad, ni a las empresas con las que trabajas. Desde luego, lo más preocupante son las empresas que ni tienen valores ni quieren tenerlos. Es decir, que el único valor es vender cada día más. Entonces, a mí lo que me preocupa son esas empresas, no por la empresa en sí misma. La empresa, al final, es una entidad creada por un socio, por varios socios, por accionistas, que decide cómo comportarse en el mercado. Lo que me preocupa es, desde el punto de vista del liderazgo, es decir, cómo soy capaz en una empresa cuyo único valor es vender cada día más, cómo transformar esa empresa y cambiar el modelo de liderazgo en un liderazgo basado en valores. Que, además, por experiencia, cuando hablas con equipos directivos, están deseando que transformes la empresa. Porque saben que hay caldo, saben que hay compromiso, pero que no hay una realidad liderada por valores. Y, para mí, eso es el problema número uno de la retención del talento, que vamos a otra dimensión. Pero, al final, vamos a las consecuencias de cómo gestionar esto. La retención del talento, en un momento, bueno, en un momento, todos los momentos son igual de complejos, con diferentes matices, ¿no? Pero en un momento en el que el talento escasea y, además, tiene mucha movilidad. Es decir, hay muy poca fidelidad a la empresa. Y cierta exigencia. Y cierta exigencia. No es como nosotros, que nosotros, digamos, que nos conformamos con una nómina, un salario y tal y cual. Ahora, la gente pide más. Pide más porque hay empresas que están ofreciendo más, ¿no? Incluso han aparecido plataformas como Glassdoor, que es una plataforma donde los chavales, bueno, y no tan chavales, pueden ir allá y ver las opiniones de los empleados. Es una especie de trip advisor, ¿no?, de las empresas. Y ver la puntuación de 1 a 5 que tiene la empresa, ver la aceptación que tiene el director general, ver hasta qué punto la empresa cumple con los cánones de diversidad, de inclusión, etcétera. Entonces, claro, esto ya no es ninguna broma porque ya el marketing de la empresa ha pasado a un segundo plano. Totalmente. Claro. Totalmente. Todos sabemos, por lo menos los que estamos un poco encima de temas de Glassdoor y de temas de reputación corporativa, la cantidad de personas que saben que en un proceso de selección de personal, una vez te han llamado o antes de enviar un currículum o de inscribirte en una oferta, uno de los primeros pasos es entrar en estas plataformas, incluso en Infojobs, en Glassdoor. Y en Google. Claro. Y cuando ves que la gente critica el modelo de liderazgo, critica el todo a las personas, radicalmente cruz. SOS. Con lo cual, no solo la fuga de talentos, sino el problema de la atracción, que son los focos en la gestión del talento. Yo no sé si muchas empresas son conscientes de esto, prefieren mirar para otro lado. Me parece un tema crítico en una empresa. Hay un concepto que se está utilizando mucho ahora, lo he oído mucho, en personas que se dedican a temas de salud laboral y tal, que se llama motivación intrínseca. Y que es aquella que hace que una persona que trabaja en un proyecto, en una empresa, vamos a llamarla empleado si quieres, a mí no me gusta mucho la palabra, pero bueno, vamos a llamarla empleado, que tenga una motivación intrínseca al haber ese sistema de liderazgo por valores, por propósito, etc. Es decir, la persona ya no va a trabajar solo motivada por su puesto de trabajo, por la job description de su puesto de trabajo, incluso por la marca que ampara la empresa, porque a lo mejor es una marca más conocida, menos conocida, sino por la motivación intrínseca de trabajar para un proyecto del cual te puedes sentir orgulloso. Y esto es interesante, ¿no? Este concepto se está enraizando muy bien, esta idea. Sí, cuando hablamos de motivación, me encanta el concepto. Es importante, es decir, todos tenemos una motivación intrínseca, que es la que uno tiene porque le gusta su trabajo, porque quiere hacer bien las cosas, porque quiere impactar en su entorno. De forma personal o de forma profesional, pero cuando no hay una motivación extrínseca, y esa extrínseca es la que tiene que aportar la empresa a las personas, ahí no hay un match. Es decir, mi parte de motivación no suma a la motivación que me genera el entorno laboral o el modelo de liderazgo, con lo cual mi motivación se queda a mitad camino. Si queremos sumar... Motivación a veces también es un concepto que habría que coger con pinzas un día, pero... Sí, se habla mucho Alfonso Alcántara con la motivación. Motivación es dar motivos, estar motivos. Claro, a mí muchas veces cuando me dicen, ¿vienes a dar una charla de motivación? Digo, si buscas motivación, yo no soy la persona. Yo hago reflexionar y que cada uno busque su automotivación, su propósito, su palanca para mover su pequeño mundo. Pero es cierto que la motivación personal, la motivación intrínseca, a veces de por sí no genera compromiso. Genera compromiso con su trabajo y con su persona, pero no genera compromiso con el entorno, con la corporación. Y eso, volvemos a lo mismo. Eso promueve la fuga de talento. Y tiene que ver con ese modelo de liderazgo de, ¿estoy liderando por valores o estoy liderando por cojones? Es decir, lidero en base, y ahora entramos en el concepto, si quieres, lidero en base a unos principios que están alineados con la empresa y bajo un modelo de liderazgo en el cual vivo esos principios y formo parte de ellos, o el liderazgo que tengo es, ¿hace esto porque esa empresa ha hecho así? ¿Hace esto porque yo lo mando? ¿O quién eres tú para cuestionar lo que se hace aquí? Pero no solo eso. Es interesante, Pablo, porque al final estamos pasando de un sistema que prioriza, digamos que, pongámonos unos años atrás, lo primero era el profit, el beneficio, lo segundo eran las personas, pero que quedaban a mucha distancia del profit, ¿vale? Y el planeta ni se oía hablar. Y ahora estamos en un momento en que se han puesto, se están poniendo personas en primer lugar, planeta en segundo y beneficio en tercer lugar. El beneficio al estar, porque si no la empresa se cae, ¿no? Esto está claro. Pero lo que llaman el human-centric design, que es un poco el diseñar la empresa en base a las personas, no en base a las máquinas que puede tener, en base a no sé cuánto, sino en base a esa gente, ¿no? Y yo creo que es algo que tendría que hacer pensar a los cracks del liderazgo por cojones que el mundo está cambiando, ¿no? Sí, y yo creo que no van a entrar. Yo, en el libro El Jefe Tóxico, que tiene una historia muy curiosa, porque yo escribí un libro sobre el liderazgo en base a una serie de experiencias y de formaciones continuas en liderazgo, aprendí mucho de las personas, y me di cuenta que en un 70 y pico por ciento de las personas sufren o han sufrido modelos de liderazgo tóxico. Eso me llevó a intentar darle la vuelta a la realidad, una realidad que nadie quiere ver y menos escuchar. La editorial me decía, cambia el título, que así no vamos a vender libros. Me da igual vender libros, basta que haya 25 personas identificadas con esto para que el tema salga adelante. Ahí, y mucha gente me lo preguntaba, es, ¿por qué una empresa permite un líder que trabaja bajo el principio de la autoridad, la presión y la humillación permanente, y sigue ahí año tras año? Yo respondo muy sencillo, porque da resultados. Quiere decir que una empresa orientada a resultados no es que genere un liderazgo autoritario, un liderazgo por cojones, sino que permite que eso ocurra porque, si esa persona da resultados, no me voy a meter en cómo está gestionando a las personas. Lógicamente, volvemos a lo mismo, craso error, pero da resultados. Entonces, ¿en qué medida esto se compagina con el modelo de empresa orientado, como decías, al profit, o el modelo de empresa orientado al planeta? Vamos a poner los dos extremos. Hace poco una persona me decía, en esta empresa mucho planeta, pero ¿has visto cómo me ha tratado en la reunión? Digo, yo esto no lo voy a tolerar. Me ha tratado como un perro. Bueno, esto es lo que hablabas al principio, que decías que muchas empresas tienen un propósito, pero que es de, yo lo llamo de cantina, que lo escriben en la cantina, en la cafetería, donde está la cafetería. O la agencia de publicidad. El propósito con unas letras enormes y tal, y debajo nuestros valores y tal, y que solo lo ves allá y luego no oyes ni oyes hablar de ello y, sobre todo, ni ves cómo se practica, que esta es la parte jodida y complicada de todo esto. O sea que sí que sí. Sí, es tremendo. Guillem, muchas empresas, cuando hacemos un taller de misión, visión y valores, como paso previo a cualquier concepto estratégico o a cualquier intervención sobre las personas, hacemos un taller compartido de a ver cómo ven los valores. Te podría decir que el 80% de las personas no saben decir más de tres valores de su empresa, aunque los tengan publicados en la página web. ¿Por qué? Porque no se los creen. Porque no se los creen. ¿Leen algo por lo que no se sienten identificados? Ni siquiera deducirlos, ya no decirlos, sino deducirlos. No, y si los deducen, serán los contrarios a los que están leyendo. Serán antivalores, serán contravalores. Sí, sí, sí. Entonces, aprovechando este podcast muy retador, hago un llamamiento aquí a la relevancia en los valores como modelo de comportamiento y de ejemplaridad frente a absolutamente todo el entorno interno y externo de la empresa. No digo ya impactar en la sociedad si no quieres. El otro día también, hablando con una empresa, en qué medida diseñábamos unos valores enfocados al cliente interno, al empleado, o les enfocábamos al mercado. Digo, a ver, el primer enfoque es tu realidad, pero piensa tú dónde tienes la preferencia. Piensa tú. Tú no eres una empresa de marketing. Eres una empresa con 300 trabajadores, 300 empleados que están esperando algo. Enfócalo dentro que ya llegará fuera. Bueno, se están empezando a hablar de que el cliente no es lo más importante. Esto ya lo estamos oyendo, sobre todo muchos gurús del tema de dirección humanista, toda la escuela, Peter Drucker, etcétera, pues están diciendo, no, 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 el cliente no es lo más importante. Lo más importante es la gente que está adentro. Si la gente de este adentro no forma un núcleo que osionado, que trabaje en el unísono para crear el mejor servicio, el mejor producto, nunca habrán buenos clientes. Totalmente de acuerdo. Es algo que cuesta, ¿no? Y entonces, claro, como el liderazgo por autoridad se basa solo, sí, sí, está centrado en las personas, pero básicamente en una, que es el jefe, el jefe toxic, ¿no? Entonces ahí, claro, es verdad que puede haber, algunos le dan ventajas a este tipo de liderazgo, si tú lo recuerdas, claridad y orden, claro, el orden, pues claro, yo lo mando, pues hay más control y disciplina, ¿no? Control y disciplina. Y seguramente, pues para qué no negarlo, para qué negarlo, seguramente hay mayor rapidez en la toma de decisiones porque al no haber de contrastar nada con nadie, o sea, yo decido esto y escuchado. Ni evaluar daños colaterales, ni evaluar daños colaterales. Exacto, ni evaluar nada, claro. El liderazgo por valores implica un liderazgo colaborativo, ¿vale? Y esto yo creo que es importante, es decir, que cuando un directivo tiene una idea, lo que hace es, antes de ponerla en marcha, contrastarla. Contrastarla, ver los pos y contras, verla un poco primero con las personas. Incluso, no sé, mira, ahora estoy pensando en Suiza, ¿no? Suiza es un lugar donde hay muchísimas elecciones, muchísimos referéndums. Hay como, no sé, diez referéndums al año de cosas que los políticos del gobierno suizo prefieren contrastar con el público que además vota de forma electrónica y desde su casa en dos minutos, ¡pam! Y así se aseguran de que aquella decisión que creen que es buena tiene la ayuda o tiene la aprobación de la gente que al final tiene que aplicarla, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que entre un lado y el otro puede haber un intermedio, ¿no? Que es donde hay un punto bueno. No hay que, tampoco hay que ponerlo todo en un referéndum. Pero sí que es cierto que existen muchos modelos de liderazgo y, afortunadamente, creo que estamos evolucionando hacia más. ¿Qué pasa? Que después te encuentras, hostia, pues gente como, gente muy autoritaria, tanto de un lado como del otro, tanto de la izquierda como de la derecha, que están un poco eliminando esto. Y fíjate que ahora estamos en un momento muy polarizado. El otro día lo comentábamos, ¿no? Estamos en un momento polarizadísimo, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿no? Que, hostia, o todo es negro, ¿no? Nos obligan a ir a los extremos del abismo, ¿no? Podemos estar en una posición más estable, por decirlo así, ¿no? Y caemos en la trampa. Claro. Esto quiere decir que el liderazgo por valores también es un liderazgo que tiene que ser resiliente. Es decir, que tiene que adaptarse a situaciones muy complejas que nos da hoy la sociedad. O sea, ayer vi un caso de una empresa que fabrica todo su proceso de producciones completamente circular, ¿vale? Economía circular, todo ecológico, tal, no sé cuántos y tal. Y, bueno, pues celebró el Día del Medio Ambiente en Instagram, pusieron un texto, oye, si tuvieras la de ataques que llegaron a recibir, tuvieron que retirar el post. Porque, claro, en la India, los niños, no sé qué, tal, igual. O sea, pero les explicaban cosas que no tenían nada que ver con ellos, sino que la gente no estaba de acuerdo. O sea, claro, hay muchas empresas, es cierto, que están practicando lo que se llama el greenwashing, ¿vale? Y el socialwashing. Es decir, socialwashing es cuando la empresa se van a gloria de un propósito de unos valores que no son reales, ¿vale? Que los han puesto ahí porque es la moda, porque hay que decir que, yo qué sé, que somos una empresa inclusiva, ¿no? Y que después puertas adentro no lo son para nada. Y el greenwashing, pues, porque es moda, tal, y entonces en greenwashing muchas empresas lo que hacen es que, oye, un día al año con todos nuestros trabajadores iremos a la playa a recoger plástico. Pero esto no es una empresa ecológica, cuidado, ¿eh? Esto es una empresa que un día al año hace una actividad, tal, pero lo que tendría que hacer es 365 días al año procurar que no hayan residuos, ¿no? Y esta es la clave, ¿no? Que no hayan residuos, que se aproveche el residuo, etcétera, ¿no? Entonces, SOS tengo un jefe tóxico y SOS tengo una empresa que miente, ¿no? Que miente. Porque al final van juntas. Por eso decíamos que, y me gusta que giremos un poco en torno a esto, ¿no? Si los valores no son auténticos, no son contrastables, no son percibidos, no son compartidos, como decía Grouchmar, ¿no? Estos son mis valores, pero si no te gustan tengo otros. Es decir, ¿para qué estar jugando? A veces me decían, pero los valores los adaptamos cada dos o tres años según las tendencias. Digo, a ver, ¿en qué momento no me he explicado, no? Los valores acompañan a la compañía. Raíces, son raíces. Claro, crean cultura, dejan legado de comportamiento, de ejemplaridad. Yo sé que son conceptos muy bonitos, muy políticamente correctos, pero precisamente estamos para rascar un poquito de ahí la parte de realidad que tiene y la parte de engaño y, me atrevería a decir, incluso peligro, ¿no? Entonces, sí, es un tema complejo liderar por valores y liderar con marca personal, hacer con el ejemplo alinear valores de liderazgo, crear un modelo de liderazgo, algo que la mayoría de empresas siguen sin tener, basado en valores, que pueda crear cultura y pueda formar a los futuros cuadros de mando de las empresas, debe ser algo como el ABC de cualquier empresa. La realidad es que la mayoría lideran o bajo una falsedad en valores, que no se creen ni ellos, o bajo todo lo contrario. Aquí el único valor es vender y tenemos que vender un 15% más este año. Entonces, volvemos a lo mismo. En la saturación y el cansancio y la falta de compromiso es que ves cómo se va desparramando. Es una auténtica pena en muchos modelos de empresa. Pero bueno, también, Guillem, estamos nosotros para cambiarlos. Desde la perspectiva de un acompañamiento directivo a la creación de un modelo de liderazgo, al diseño de planes estratégicos. Yo creo que nosotros los cambiaremos y quien más lo cambiará va a ser los nuevos empleados. Los nuevos empleados van a tener que enseñar el camino a los que están arriba, que se niegan a dar el paso, porque de repente se van a dar cuenta de que no consiguen atraer buen talento, se van a dar cuenta de que no consiguen fidelizarlo y se van a dar cuenta que sin gente no son nada. Y entonces van a tener que cambiar su sistema de valores. A veces, a veces, los que lideran por cojones, por decirlo así, van a tener que cambiar por cojones también. Sí. Podría ser un buen cierre. Sí, sí, sí. Además, a mí me encanta uno de los modelos de liderazgo, y mira que hay modelos de liderazgo, que más me llama la atención es el liderazgo transformacional o el liderazgo transformador. Ese es el liderazgo capaz de generar cambios en las personas, en las empresas y en el mercado. Entonces, decías muy bien que a veces cuando no sale de arriba, cuando no sale de la cima de la pirámide, en comunicación descendente, una cultura corporativa basada en valores, ¿qué pasa? Que la base de la pirámide, los empleados presionan para que eso se transforme, pero hay un punto, y es el punto del líder, el directivo, el responsable de departamento, el jefe de equipo. Ese es el que recoge y tiene que hacer llegar lo que está pasando. Y ese es el que tiene que empezar a cambiar. Pero, ¿cómo cambio yo si mi empresa no quiere que yo cambie? Sin embargo, yo necesito cambiar porque mis empleados me lo piden, o mi equipo me lo pide y lo necesita. Entonces, ahí entramos en un punto de conflicto interesantísimo. Es un nudo a desatar, pero creo que ahí se centra un poco la clave. Si no es por arriba, es por abajo, pero hay un punto intermedio. Entonces, hacemos una llamada a esa revolución, siguiendo el camino políticamente incorrecto, a esa revolución de las personas, de los valores, que creo que está sobre todo en manos de los equipos y los empleados, pero con la capacidad transformadora de esos mandos intermedios, jefes de equipo, jefes de departamento, que son los que tienen esa capacidad y ese poder, no me gusta el concepto, pero esa capacidad o esa autoridad para delegarle. Sí, sí, influencia. Sí, sí, porque el mando intermedio, que por cierto está muy poco valorado, pero es un poco el gran motor de las empresas, es el responsable de trasladar, digamos, lo que pasa por arriba hacia abajo y lo que pasa por abajo hacia arriba, con lo cual tiene un papel de mediación muy importante, no solo su rol como gestor, sino como gran intermediario, como negociador, porque al final es la persona que negocia con los de arriba y que negocia con los de abajo. Entonces, es el que tiene que ser capaz de traspasar y decirle al de arriba, señor, con lo que estamos haciendo esto no va a funcionar, se nos está yendo la gente, tenemos una rotación del 40%, aquí no quiere venir ni el tato, todos los buenos se están yendo a otras empresas, etc. Entonces, hostia, ¿por qué no pensamos otra forma de hacer que primero priorice el bienestar de los que están dentro? Porque si los que están dentro no están bien, los que están fuera lo van a saber. Claro. En este punto, Guillén, que me parece muy relevante, esa postura de los mandos intermedios y su capacidad transformadora, cuando intervenimos en una empresa y vemos que hay un problema, un conflicto de valores, un conflicto entre personas que a lo mejor la dirección no ha detectado, siempre decimos, necesitamos saber quién es el aliado del cambio y el promotor del cambio. Siempre hay una persona comprometida con las ideas clarísimas en cuanto a valores y dispuesto a trasladar porque es ejemplar y porque es influyente y porque tiene capacidad mediadora. Cuando encontramos esa persona, que a veces es muy difícil que esté detrás de la puerta del despacho de un CEO o del consejo directivo, cuando encontramos esa persona, ese es el aliado. Ese es el aliado de ese proceso de cambio que tenemos que llevar. Y, bueno, yo creo que saber identificar esas personas claves nos va a ayudar mucho a que liderar por cojones forme parte del pasado o de un grupo residual de empresas que... Bueno, cuyo... Sí, habrá un relevo generacional y es posible que con eso cambie, ¿sabes? Claro. O que no se jubile el jefe, el dueño, pues no habrá el cambio. En muchos casos, claro, es que a una persona que tiene 70 años es muy difícil cambiarle. Sobre todo si ha tenido momentos de éxito, ¿no? Sí, sí. Habrás, por poner un poquito... Ir ya poniendo puntos finales porque sé que tenemos el tiempo limitado, hay una frase que habrás oído muchas veces y yo la he oído directamente, aunque sé que fue parte de la cultura, del liderazgo, del coaching y de la gestión de personas, que es, me encanta dirigir la empresa, pero lo peor son las personas. Cuando escuchas eso, que no quito la realidad, ¿vale? Falta el contexto para poder juzgar la situación, pero cuando escuchas eso, ponte a temblar. Y hay mucho modelo de empresa que está enfocando la tecnología a, bueno, ¿a qué te voy a decir? A todo lo que representa la tecnología y la innovación para depender cada vez menos de las personas. Las personas dependerán de los procesos, con lo cual el proceso o la herramienta digital es la que manda, con lo cual yo dirijo y me encargo que el departamento de sistemas lo tenga todo al día, ¿no? Y eso es por el hastío y la falta de compromiso de muchos directivos en decir, bueno, vamos a transformar esto, vamos a hacer una empresa que aunque haya tecnología y haya innovación, la lleven las personas. Nos escudamos para evitar problemas, que en muchos casos, insisto, falta el contexto, pero sabemos que eso está ocurriendo, tengamos en cuenta que no puede ser el futuro de una organización. Nunca, nunca. Buen cierre. Estoy muy de acuerdo. Es decir, hay que hacer un cambio de mindset, poner la tecnología al servicio de las personas, no al revés, porque si no, sí que estamos ya en la cuenta atrás de la desaparición humana, de la especie humana, ¿no? Al final. Sí, y del modelo de empresa. Yo creo que este tipo de empresas las va a ver y las habrá muy grandes y las habrá con facturaciones de miles de millones de euros, pero serán un concepto de organización residual, residual y marginal. Empresas que funcionan, que venden, pero no hay nada más detrás de ellas. Pues bueno, compraremos porque son más baratos o incluso porque son mejores, pero no por ese propósito. Y bueno, entonces nunca serán una preferencia ni una referencia. Pablo, ha sido un placer esta charla. Y se nos queda mucho en el tintero. Ya, ya, ya. Tenemos para varias. Tenemos mucho de tintero. Pero sé que tanto tú como yo tenemos una agenda un poco, en fin, un poco loca. Así que te doy muchísimas gracias. ¿Estás ahora en Barcelona o en Valencia? No, ahora en Valencia, Barcelona. Volveré en los próximos días. Estoy trabajando mucho en Barcelona también, Pablo. Y bueno, ocasiones que aprovechamos a veces para vernos que nunca está de más. La próxima será por la noche. Será por la noche y con un tomahawk. Eso es. Nadie piense que hablamos de cosas militares, sino de carne. Eso es, eso es. Que no parezca que vamos a hacer nada malo. Venga, Pablo. Un fuerte abrazo. Guillem, muchas gracias y saludos a todos los oyentes del podcast. Chao.